Oculto en el portal Mirándose y viendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mía Si al cabo de los años Tus besos y caricias Solo me hablan de ti A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre fuiste mía Si al cabo de los años Tus besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida Llenándome de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Quemándome la vida Quemándome la vida ¿Por qué me abandonaste? Pero qué impresionante Diana Amarilla De Posadas Misiones